Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento. Quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio. ¡Vamos, que ya! ¡Los niños ya llegaron! ¡Tulipa, Alceide, Melíades! ¡Apúrense! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¿Cómo están? Ya comenzamos con esto que es Palabras Mágicas. Y hoy, por si a alguien se le olvidó, estamos transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica Número... ¡Ontenos! Y sí, hoy tenemos aquí acompañándonos a varios chicos que nos van a platicar sobre las estrategias de lectura que ocupan en la Escuela Secundaria Técnica Número 1. Pero antes de comenzar el programa, pues vamos a las presentaciones. Así que rápidamente, desde allá vamos a salir. Me llamo Rodrigo. Mi nombre es Elena. Yo soy Natalia. A ver, ahí está de nuevo. Yo soy David. Y yo soy Hugo. Eso es. Y bueno, la profesora de aquel lado. Lilian Villavicencio. Eso es. Fíjense que estamos precisamente aquí en la Técnica 11. Y ustedes primero que nada digan, ¿dónde usualmente aplican estas técnicas de las que nos van a platicar? Puede ser en la casa, en la biblioteca, en los alumnos, en cualquier lado. Ah, ok. Entonces, es algo que ven cotidianamente, ¿no? No solamente. Porque fíjense que algunas de las personas pueden decir, bueno, a lo mejor en la biblioteca se encierran y los obligan a leer libros, ¿verdad? Pero no es así. Es un aprendizaje que ponemos en práctica no solamente en la escuela, sino también en la casa. Y que además nos va a servir mucho. Yo ya los veo grandes. ¿De qué grado son? Segundo. ¿Todos son de segundo? No, soy yo. Ah, ok. Por ahí ya tenemos a la línea de tercero. Fíjense que, sobre todo, para los de tercero, el próximo año, para los de segundo, dicen mucho en el examen, ¿no? Que hay muchos problemas para el examen único porque no sabemos leer, ¿verdad? No sabemos. Las preguntas no entendemos lo que nos dicen. Y entonces se vuelve muy importante la comprensión lectora. Y además hay hasta un apartado en el examen, ¿no? Allá de tercero que ya ha estado practicando para el examen. Seguramente ella les contará que hay una parte del examen que se trata de lectura. Entonces es algo que vamos a aplicar el resto de nuestras vías. Bueno, ahora sí, en tema, platíquenme cuál es la primera estrategia de lectura de la que nos van a platicar. Bueno, en una de las casas que cuentan un libro, generalmente cuentan en dos, tres, a la única parte de los estudiantes, perdón, en un grupo, y les cuentan la experiencia de lo que es leer un libro, o el libro que ellos leyeron. Ah, ok. ¿Y puede ser cualquier libro? Sí. Por ejemplo, ¿tú qué libro leíste? Yo la vez, esa vez presenté de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. ¿Y por qué elegiste ese libro? Pues porque me gustan los libros de auto… ¿qué se llama? Ayuda. Autosuperación personal. Ah, ok. Los libros de superación. Fíjense que a veces estos libros sobre todo tienen ahí como la idea de que solamente lo leen personas deprimidas, ¿no? Pero la idea es que nosotros enfoquemos nuestros conocimientos hacia cosas positivas y que aprendamos de las experiencias de la vida, ¿no? ¿Y qué tal este libro? ¿Te gustó? Sí, está muy bueno. A ver, tú, platícanos, ya que nos está ella diciendo la estrategia de Cuéntame un Libro, pues platícanos de este libro. Bueno, trata de un hombre que era medio tacaño, pero un poquito grosero. Este, supone que muere y sube al cielo, no sabe en dónde está y ya después de un rato se da cuenta. Vive unos días en un cuarto de cristal y ya no, luego lo llevan con un guiador, un santo. Y él le hace muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no me dieron señales antes? ¿Por qué no me dijeron? Y le contestan cómo es que sí le mandan señales, pero nosotros los ignoramos. Entonces, también te da esa posibilidad de darte cuenta de las oportunidades que te dan la vida. También viene una parte que a mí me gusta mucho, donde habla de cómo tú, antes de nacer, escoges a tus propios padres. ¡Ay, fíjense qué interesante, ¿no? Ustedes, hace rato los chicos llegaron justo cuando estábamos en la escuela para padres, ¿verdad? Y fíjense qué interesante cómo se relacionan todas las cosas, ¿verdad? Qué pequeño es el universo. Muy bien, chicos, ¿quién participó también en Platícame un libro? A ver, de este lado, cuéntanos tú cuál fue tu experiencia. Pues, yo leí el libro que se llama, este, Nunca olvides que te quiero. Se trata de una niña que creía que su vida no valía nada, pero un día es secuestrada por un hombre. Ese hombre no tiene la mayor, el menor interés por hacerle daño, pero tampoco la quiere dejar ir, porque él hace días había perdido a su pequeña hija. Entonces, a la niña le encierran en un sótano, donde la mantienen cautiva hasta su adolescencia. Lo único que le da es un diario para que ella escriba todo lo que quiere. En él ella escribe qué se sentiría ser libre, qué se sentiría estar con sus padres en Navidad, y muchas cosas. Un día la niña se animó a salir del sótano y se dio cuenta que el hombre estaba muerto. No perdió mucho tiempo y corrió hasta su casa. Sus padres la abrazaron y ya. Ese libro tiene un final feliz, entonces. Sí. Muy bien. Y luego, ¿cómo platicanos de la estrategia como tal? ¿Cómo pasaste a los salones? ¿Cómo fue esta respuesta de tus compañeros? Pues pasábamos a cada salón para que los niños se interesaran a leer ese libro o cualquier otro. Ahí también les damos las recomendaciones de la editorial en donde los conseguimos. Ah, fíjense. Muy importante, ¿no? Porque a lo mejor no me gusta o como que no me llama tanto la atención el libro en específico que tú leíste, pero hay muchos otros en esa editorial. También hay muchos en la biblioteca de los libros del Rincón, ¿verdad, profesora? Bueno, a ver, la profesora que nos cuente en esta estrategia en particular, qué tan complicado es que los chicos, unos les cuenten a otros de sus experiencias con un libro en específico. Pues no hay tanta dificultad, o sea, los chicos son lectores y no les da ningún miedo, ningún temor enfrentarse a un grupo. Entonces, por eso yo siempre les pregunto, ¿qué libro quieres platicar? Para que ellos también se sientan confiados, se sientan tranquilos, no estén presionados en cuanto a los nervios y demás, pero ellos eligen realmente qué libro van a platicar. Ellos tienen esa libertad de elegir el libro. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente actividad, la caja viajera. ¿Quién me va a platicar de la caja viajera? ¿Cómo es esta estrategia? ¿Cómo la ponen en práctica ustedes en la escuela? Bueno, pues aquí la profesora se lleva los libros de la biblioteca a los alumnos y los alumnos escogen el libro que más les guste. Ah, ok, entonces es una caja, así literalmente una caja. Sí. Ah, ok, y ahí tiene qué libro. Pues del rincón, bueno, de los bastantes que encontramos acá, los más seguidos son los del rincón. Después de haber leído regularmente escribimos una paráfra, así. Vamos a leer. ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que aprender? Ah, fíjense, esto que decías de las frases, a veces, no sé si les ha pasado que hay un libro que les dice un párrafo o una oración en específico que es la que nos llena, como la que nos deja algo. Y a veces, después de un tiempo, como que volvemos a ver el libro y dice que ya se nos olvidó eso, pero si agarramos una fichita y ahí escribimos esa frase o ese conocimiento en particular que nos dejó, a lo mejor al principio como que decimos, bueno, ¿y esa ficha como para qué? ¿verdad? Pero ya al paso del tiempo podemos juntar nuestras fichitas y es un gran conocimiento, ¿no? Que nos deja cada uno de los libros que hemos leído y además como que recordar, ¿no? Porque leemos un libro y después cuando leemos otros ocho ya se nos olvidó el primero, ¿no? Pero si tenemos esta fichita como que nos acordamos, ah, ya me acordé, este libro decía esto y esto, ¿no? Entonces es muy importante también como que dejar una huellita de qué fue lo que nos dijo a nosotros en específico cada uno de los libros que leemos. Pero fíjense que esto de la caja decía, ¿quién elige los libros que van al interior de esta caja? La profesora. A ver, cuéntenos profesora, ¿cómo es que elige? Porque a veces para los profesores, digamos uno como adulto ya, tiene otra visión, ¿no? Como que nos interesan otras cosas. Pero ¿cómo saber a los chicos qué les va a llamar la atención en esta caja? Este, normalmente escojo libros que contengan cuentos cortos, pero cuentos con mensaje, ¿verdad? Entonces, este, normalmente esos son los que yo elijo, los llevo al salón y los reparto. A ver, ¿quién quiere este? O ¿cuál eliges tú? Y ya como son cortos, este, cuentos cortos, tengo una hora para trabajar con ellos. Entonces, este, ellos leen, eligen el cuento que quieren leer y posteriormente hacen una paráfrasis, hacen un mapa mental, hacen un mapa conceptual. Ajá. A ver, chicos, fíjense, ahí se me ocurrió algo. Nunca les ha pasado que les toca o así como que ese día llegaron al final y ya les tocó un libro y como que dicen, híjole, este libro que no me llama mucho la atención. Y después descubren que sí estaba interesante, que sí me gustó o a lo mejor que definitivamente no me gustó y desde el principio estuve bien pensando. A ver, de este lado que no han participado, tú cuéntanos, ¿alguna vez te ha pasado algo así parecido? Que llegas y... ¿Usted tocó este? Sí, me ha pasado muchas veces. A él siempre le pasa, siempre lo dejan al final. Y dinos, cuéntanos, si hay un libro que como que al principio dijiste, no, este no, y después te diste cuenta de que sí era bueno. Sí, muchas veces. ¿Y cómo fue eso? Bueno, fue hace un año que estábamos como que escogiendo un libro y había de varias cosas, pero no muchas me llamaban la atención hasta que vi uno. Yo decía que parecía aburrido y que no era nada divertido. Ya empecé a leerlo y era más interesante de lo que pensaba. Ya te emocionaste, ¿no? Sí. Fíjense, ¿alguna vez les ha pasado también que hay un libro y que no pueden soltarlo? Que se lo llevan hasta comer, al cuarto antes de dormir y así, no, no puedo dejar de leerlo. Y su mamá dice, ya, déjalo. A ver, ¿a quién le ha pasado así? A ver, ¿de a qué lado? Bueno, a mí me pasó con uno que se llama Asilum. Lo compré y me llamó mucho la atención porque el libro no traía sinopsis en la parte de atrás. Simplemente decía, te perderás dentro de él. Entonces fue así de, pues bueno, lo compraré y voy a ver qué sale. El libro tiene alrededor de 368 páginas. O sea, chiquito. Ajá, chiquito. Pero en menos de un día lo leí. Y como dicen, en todos lados ya eran los 3 de la mañana y seguía leyendo. Porque me gusta mucho la manera en la que, bueno, el mensaje que te deja, que a pesar de las diferencias que hay entre tus amigos, si son tus verdaderos amigos, si esas personas están destinadas a estar a tu lado, van a estar contigo a pesar de lo que pase. Y es un libro increíble. Interesante. A ver, hace el comercial. ¿Cómo se llama el libro? Asilum. Asilum. Muy bien. Pues es un, hay una recomendación, ¿no? Para los compañeros de con áreas técnicas. Vean ese que en un día lo acaban, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana. Muy bien. Pues vamos a la siguiente estrategia. Padres y madres de familia invitados a leer. Bueno, ahí más bien ustedes los vigilan o cómo es esto, porque ustedes no son padres y madres. Entonces, ¿quién le platican esta actividad? Los padres y los padres de familia vienen aquí a leer su libro. Pasan por cada salón. A cada salón a leerlos y a recomendarlos. Ah, fíjense. O sea, los padres los den en voz alta, se los den a ustedes. Sí. ¿Y qué tal? ¿Sí saben leer bien? Sí. No tenemos queja, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿De aquel lado? Bueno, pues para mí es una experiencia muy bonita, porque te da la confianza de saber que un padre también puede interesarle que tú aprendas las cosas. Entonces, es como una cuestión recíproca, ¿no? Ellos te exigen, pero también ellos están colaborando. Sí. Muy bien. Fíjense que eso es algo que también nos decían hace rato los padres en la escuela para padres, que dicen esto, la técnica 11 es una actividad de comunidad, ¿no? Los padres también estamos presentes. En la educación no es así como que los mandamos aquí, pero ahí no los regresan a las dos de la noche, ¿verdad? Aquí todos colaboramos muy bien. Y los audio cuentos, ¿qué es de Estrategia Final? A ver, de este lado que no han participado, por favor, pasen el micrófono. A él no, ¿por qué no han participado en audio cuentos? A ver, pasen el micrófono a la maestra. Dice, nos está contando que aquí él no habla mucho, pero lee mucho. A ver, platícanos. ¿Cuántos libros has leído en este año? A ver si es cierto. Aparentemente como cerca de 50. Ah, ¿también eres de los que termina un libro en un día? Sí. ¿Cuáles son los más recomendables así? Dinos para tus compañeros. Dependiendo. Bueno, soy una persona bastante científica, entonces leo bastantes libros sobre ciencia. Hay uno que me interesó bastante, se llama Ladrón de Cerebros, es de un divulgador español llamado Pérez Cupilla, que se infiltra en MIT, que es la mejor universidad de ciencias de todo el mundo, que está en Massachusetts. Entonces nos habla de las nuevas creaciones en este siglo XXI. Ok, fíjense qué interesante, ¿no? Pero tú Dinos, ¿tú crees que para leer este tipo, porque también hay como, además de que los guste, también hay como ciertas capacidades lectoras, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de libros es para todos o debemos de leer algo antes de aventurarnos a leer ciencia? Hay que leer más, ¿no? Hay que leer anticipadamente para completar todos los conceptos. Muy bien, ahora sí, el audio cuento, ¿quién nos va a platicar del audio cuento? Bueno, ¿yo? Bueno, el audio cuento es una técnica que yo implementé principalmente en los grupos de primer grado, en donde grabo un cuento, se los programo y ellos, una vez que lo escucharon, tienen que representar la escena que más les haya gustado de ese audio cuento. Entonces, en diciembre que implementé la estrategia, fueron dos cuentos navideños, que es La Niña de los Cósforos y El Gigante Egoísta, que tienen mucha relación con la época de invierno. Entonces, ahí los jovencitos recrean la escena con materiales que yo proporciono, como diamantina, papel, colores, y ellos hacen la escena que más les gustó del cuento. Ah, perfecto. ¿Ya tenemos una participación? Bueno, pues le queremos mandar un saludo a nuestros compañeros de la técnica 111 que nos escuchan. De la 105, perdón. A los de la 111 también, ¿verdad? Y a los de la 90 y a los de la 50 y a los de la 60 que también los están escuchando. Bueno, chicos, ya casi se ha visitado el programa. La verdad es que todas las estrategias dan para mucho tiempo de reflexión, de que ustedes nos platicaran, pero la verdad es que ahorita vamos así súper rápido para que todos puedan participar, ¿verdad? Entonces, vamos con los saludos rápidamente desde allá para que nos dé tiempo. Hola, mamá. Hola. Hola, tío. Yo le mando un saludo a mis papás que me apoyan para que puedan leer los libros que quiero. Yo le mando un saludo a mi hermana que es la que me ha informado de estos libros. ¿Y acá? Pues yo le doy un saludo a mi mamá que fue la que desde que yo era chiquita me fomentó la lectura. Muy bien, acá ya tiene el micrófono. Yo le mando un saludo a John que en ese momento debe estar leyendo un libro de Nish y borrándose de este. Yo le mando un saludo a mi familia. Yo le mando también a mi familia por apoyarme todo este tiempo y por toda mi vida haber estado ayudándome. Muy bien. ¿De qué lado tiene otro saludo? No, bueno, es una recomendación a todos para que lean un libro y no lo busquen por su portada. Tal vez digan que no les gusta leer, pero tú no puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado y buscar porque es, no sé, te ayuda mucho. Te vas a entrar en otro mundo y olvidarte a veces de lo malo que te pasa o así. ¿Eh? ¿De este lado? Ah, pues, ¿cómo se puede hacer? Los niños ya llegaron. Dulima, Alzheimer, ¡en un mes! ¡Apúrate! ¡Sí! O sea, ya celulares, televisión, todo eso. Vamos a leer. Vamos a leer. ¡Eh! Que hay que aprender. más claro, que no iba en la vida visual, ¿verdad? que íbamos en la realidad y que íbamos en las otras realidades que nos regalaban los libros bueno, pues esto fue Palabras Mágicas y en los que nos hayan técnica número 11 y ellos fueron los chicos que nos hablaron de las estrategias de Torah para la técnica 11 pues nosotros nos despedimos no se olviden que seguimos tomando la música con la técnica 11 ahorita ya viene el vuestro ya viene el video en directo así que no se muevan que continuamos un día del pasión todo el hecho es salir bajo un hecho es un maldito ¡Suscríbete! 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 ¡Por la superación de México, México, México!